Buenas tardes jefe, ¿a cómo van los tacos? A 13 pesos ¿13? ¿No tienen de a 5? No, como de 5 carnal, ya ninguno lo venden de 5 Órale, ¿o una torta, no venden tortas? No, las tortas se acabaron, puros tacos Órale, ¿de a 5 pesos no son entonces? No, de a 13 Si compro un bolillo ahorita, ¿no me lo llenas? ¿De unos 5 pesos, 10 pesos de carga? No, como de 5, 10, 50 pesos, es lo mínimo Órale, no, así está bien, o frijoles no tienes que me lo llenes No, es como frijoles, pura carne de res, carnal, estilo barbacoa Órale, estilo barbacoa Pero los das pues, ¿no los das a 5? No, pues a 13 Eh, déjame, ¿me puedo comprar un bolillo a ver quién lo llena de carne? Allí en otro lado No, está bien pues, como quiera, me guste Si es que la señora de aquí, al lado, a veces una que saca A veces me los deja en 10 pesos ¿10 pesos? Sí, me los echan 10 pesos a mi torta No, aquí no, aquí ¿No? 30, 50 mínimo 50, mínimo, órale 15 no No, 15 no, ni 10, ni 5 Órale, sí, sí, sí Está bien, que están chiquitos No, pues de todos modos, pues Sí, sí Bueno, déjame, voy pues a comprar un bolillo allá Está muy bien ¿Entonces no me vendes? No, la neta no, carnal, no se hace Órale pues, chale Chido pues, carnal ¿Ves, aquí no estás contratando así alguien como yo? No, aquí puras señoritas contratamos Puras muchachas Puras muchachas ¿Y están guapas? Sí, todas Ajá, ¿por qué sí? Sí Pues contátame para platicar con ellas No, ya están casadas Ah, ¿por qué tienen? Yo no soy celoso, oiga Pero los maridos, ¿sí? ¿Dónde te golpeen? No, 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 no te quiero decir Órale Déjame, mi papá compro un bolillo entonces, ¿no? No, la neta no Y es igual o de carne No, carnal Déjame viajar con la señora, acá me gustan más Vale, que te vea bien, carnal ¿Qué más bueno? ¿Yo puedo ver? Sí, pero ahora estamos más por allá No, no sé, claro No, no sé, claro No, no sé, carnal O no, ¿cómo pasa el que te lave los trastos hoy? No, puras señoritas, pues, aquí te digo, aquí hombres, ¿no? Órale, o para algo que ocupes, yo me ofrezco ¿Para que repartas? ¿Qué reparto? Los tacos Ay, yo pensaba que besas Claro, pues, como besos ¿Pero repartir aquí por la colonia? Sí, en la moto Órale Pues, hoy mismo, si quieres, una vez, ponte aquí, ahorita, jale No, hoy no, mejor no No, pues, entonces Sí, para la semana que entra, vengo mejor Ah, joder, pues, para la semana que entra Espera, déjame la cosa a las muchachas Estamos ahí, estoy bien, voy a entrar a trabajar Sí, es un muchacho guapo Un muchacho guapo Abre, puedes, carnal, ya está Abre, después te voy a comprar una torta Abre, puedes, que te da, ya, carnal No, la neta, no, carnal Órale Por 15 pesos no Ah, bueno Pues, adelantamelo, igual voy a trabajar aquí Uy, no, ya, mejor que te doy a almorzar Pues, sí, pero ¿Cómo te voy a adelantar el lonche si todavía no empiezas? Sí, pero iba a empezar hoy, pero mejor no Desde ahora, ahorita ya tengo pedido para que repartas ¿Para llevar ahorita? Sí, ahorita ya tengo jales ¿De una vez? Pues, a ver, dame cinco tacos y ya re No, pues No, 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 dame y dame ¿Y tienes dos milos si yo también vengo? No, primero, ¿cuántas chambear? Después te vas a almorzar Órale Sí, no, mejor ya luego ¿Para qué? ¿Ya para otra semana, sí? Sí ¿De una vez? ¿Para qué te esperas? El trabajo no lo como ahorita Yo creo que lo voy a comprar para la semana que entra Ah, no Es que nos vamos a ir con mi Como es de Manasanta Nos vamos a ir a bañar a la playa Ah, órale Y ella me va a pichar todo ¿Pues de una vez? ¿Para que juntos más feria? No, porque ella va a pagar Ah, ajá Ándale, pues, carnal Vale, que te vaya bien Nos vemos Vale, que te vaya bien No, la neta no, carnal A rato pues vengo a ver si me das el trabajo Vale, pues, que te vaya bien A ver si vengo Vale, que te voy a ver bien Te tengo un chance de llegar Vale